El hackathon de Talentland tiene 18 verticales. Unas de estas son tanto públicas como privadas. Entonces dentro de las verticales lo que se hace es que se proponen retos o problemáticas que se quieran resolver mediante la tecnología. Las personas que entran al hackathon identifican esos retos y proponen soluciones con el uso de nuevas tecnologías de tecnologías emergentes para poder solucionar dichas problemáticas. Estamos viendo que les llaman mucho las que tienen que ver sobre todo con tecnologías emergentes, blockchain e inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque son tecnologías nuevas, porque son retos que representan un reto de conocimiento. Más allá del premio, lo importante es que aprovechen el acercamiento con la gente que van a estar teniendo los workshops, los talleres y todo el proceso como tal de desarrollo que se está efectuando. México está lleno de talento. Ellos han contribuido a todo el mundo.